Y él de repente decía, bueno, quiero ir a tal restaurante en Miami. Y eran restaurantes súper costosos. ¿Con así es costoso? ¿De cuánto hablamos? 100, 200 dólares por persona. Depende también de lo que tomes, porque acá viene la anécdota. Ellos habían hecho una apuesta que si ganaba no sé qué, el próximo que invitaba era él. Y esa noche dice, bueno, mamá, Paulo los quiere invitar, quiere salir a comer. Cuando estamos entrando, Paulo dice, ¿has probado ese champán? Y vos dijiste, ¿lo vas a pagar vos? Y yo, tú sabes, no, yo no lo he probado. Cuando se sienta en la mesa, él dice, por favor, me traen tal champán. ¿Vas a tomar, no, Katy? Y yo, sí, sí, claro. Y yo digo, bueno, esta invitación es de Paulo, ¿no? Porque un champán como que cuesta mil y pico de dólares, la botellita. Pedían un plato, dos platos, no terminaban de comerse el plato y estaban pidiendo otro plato. O sea, viste, y sushi, era cosa cara. Yo estaba así como que, bueno. Estaba nervioso. Ya se terminó la botella. Digo, no, no, no quiero más. Ya porque dije, por si acaso. Porque mi marido me estaba viendo así como... Con rayos que me atravesaban y me cortaban. Y entonces le dice, Ori, pásame la cartera para... Ah, encima para pagar ella. Entonces, claro, tú se ovas como... Tú respiró. Repiró. Y Ori le dice, no, paga a mi papá. ¡No! ¡No! ¡Qué hija traidora! Te lo juro, cinco días sin dormir mi marido. Es una traición. Porque nosotros no estamos para pagar un champán. Aparte, no lo toma. Yo no me pido un champán con mi marido ni queriendo. No, la cena salió como dos mil y pico de dólares. ¡Hala! Y vos te quejabas de la pizza, que la pagaste 17 mil pesos. No, bueno. Y después la agarraste a Ori en el bar.